Y nos vamos a otro tema, este tema tiene que ver con una empresa que tiene 30 años de servicio en la ciudad de Paraná. Estamos haciendo referencia a Cerámicos Pellegrini. Hoy nos acompaña Gloria Just de Cerámicos Pellegrini y con ella vamos a estar hablando un poco acerca de lo que está ofreciendo y viene ofreciendo durante mucho tiempo Cerámicos Pellegrini. Y también vamos a estar adelantándoles, contándoles un poco lo nuevo, lo nuevo que se viene porque poco a poco esta empresa paranaense, entrerriana, ha ido incorporando, a medida que la tecnología avanza, ha ido incorporando cosas nuevas que las pone al servicio de sus clientes. Gloria, bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal? Nos habíamos tomado unas pequeñas vacaciones y bueno, queremos arrancar este 2018 comentando un poquito a la gente de qué se trata esta empresa. Una empresa que ya hace más de 30 años, por el año 87, arrancó en un pequeño local en el pleno centro de la ciudad, en calle Pellegrini Paraguay, éramos poquitos, nos caracterizábamos por traer cosas muy exclusivas. Exacto. En aquella época eran todos decorados, pintados a mano, griferías bañadas en oro, cosas muy excéntricas y diferentes. Ahí nos diferenciamos de lo que es el resto del... La oferta común. La otra oferta que había en el rubro de la construcción. Seguimos avanzando, el tiempo fue pasando y necesitamos un espacio más grande. Así que ya hace 21 años que tenemos el local de calle Chahue, muy grande, con toda la logística ahí durante mucho tiempo. Y ahora, hace unos 5 años, más o menos, nos volvimos a agrandar y abrimos otro local en el acceso norte. Los dos tienen amplio estacionamiento para la clientela, para la logística, que se maneja toda, prácticamente el 99% en el local de acceso norte. Así que la gente puede ir a cualquiera de los dos locales. En un inicio teníamos estas cosas exclusivas y excéntricas, que te decía recién, hechas a mano, bañadas en oro. Y hoy, cada vez vamos ampliando más. De ese centro nos vamos ampliando para ambos lados. Tanto para las bases, porque tenemos los ladrillos, el cemento, la cal, el plasticor. Como también te equipamos tu casa, porque si necesitas hoy, ya la tenés lista, pero hoy necesitas un lavarropa, una heladera, un calefactor, un termotanque, parrillas, que están tan de moda ahora en esta temporada, hornos, salamandras. Tenemos todo el abanico en el rubro de la construcción. Bien. Hay empresas que trabajan, bueno, se relacionan con Cerámicos Pellegrini y son empresas importantes, destacadas en todo el país y que obviamente ponen al alcance de nuestros clientes o los clientes de vuestra empresa los productos que ellos tienen, ¿no? Claro. Con estas empresas están trabajando y ofrecen una calidad en las mercaderías que es excepcional, ¿no? Es todo garantizado, por supuesto. Por ejemplo, en lo que se refiere a grifería, vos tenés que pensar que es una grifería, tenés ya de por sí de fábrica cinco años de garantía con la marca Peirano. Hay distintas líneas, una línea convencional, ahora estamos viendo, las monocomando, cierre cerámico, cierre a compresión, que son los tradicionales también. Es muy amplia la gama y todo eso tiene garantía, tiene las ISO, lo último que está a nivel tanto nacional como internacional, está todo certificado. En calidad. Es totalmente garantido. Eso hablando de griferías y en sanitarios ni hablar, es Roca Argentina, que hace un tiempo se incaló acá en Argentina, pero es una empresa española, Roca. Trae toda la tecnología de allá, se fusionó también con una fábrica de Brasil, que es Capea. Así que tiene toda la amplia, la gama desde la línea estándar, porque la calidad es la misma, o sea, es una línea más económica en el sentido que el diseño es menos cuidado, es más simple, es más sencillo. Pero tiene toda la calidad, hasta las líneas más de lujo, que ahí ya se presentan juegos con colores, con asientos de cuero, en rojo, en negro, en azul. Bueno, hay para todos los bolsillos, para todos los gustos. Realmente. Estamos viendo bachas, bañeras con hidromasaje. Mirá las formas que tienen, cómo ha cambiado y cómo empieza a variar. Se invierte mucho en diseño, esta firma Roca, ellos contratan a diseñadores exclusivos españoles, donde les hacen las líneas más especiales. Perfecto, ahí vivimos con cuero, como decíamos. Esa es la que te decía, con cuero, en color rojo, digamos, hay líneas que son fabulosas, te da ganas de cambiar todo. Mirá, nosotros mismos que estamos en el rubro, nos pasa que llegan cosas nuevas y de repente decimos, ay, quiero todo cambiar. Los muebles de la cocina, los muebles del baño, hay cosas. Sí, con todo lo que está viniendo le dan ganas a uno de ir renovándose, ¿no? Y hay cosas que son las grandes obras y hay cosas que no. Porque vos hoy tenés un baño, que lo tenés y lo cambiaste hace poco tiempo, dos años, tres años, cinco, que tal vez no tenés ganas de hacer el movimiento con albañiles. Bueno, le podés cambiar un mueble, le podés poner una tolva para guardar las cosas, le podés poner una cabina, agregar duchador, accesorios nuevos. Por ahí te renovás un poco sin necesidad de hacer la gran obra. Perfecto. Dentro de todo este abanico que recién estuvimos charlando, lo que estamos queriendo hacer hace un tiempo ya, mucho hincapié, es en el rubro de aberturas. Bien. Porque el rubro de aberturas es un rubro en sí mismo, es muy amplio, es muy grande y estamos teniendo personas especializadas en eso. Entonces, por ejemplo, tenés portones que ahora vos vas por la calle y no sé si te pasa, Sergio, cuando estás queriendo estacionar, las calles resultan que son todas entradas de garaje. En eso estamos especializándonos, en los portones, en la seguridad, son a medida, son de materiales nobles, en madera, en aluminio. Y lo especial que esto es importante porque por un lado es confort de vida y por otro lado es seguridad. Automatizamos los portones que ya están hechos y colocados. O sea que yo tengo un portón que lo muevo a mano, llamo a Cerámicos Pelegrini, vienen y me cambian el sistema. Te lo automatizan. Entonces vos venís, vas entrando, es cómodo, con un control remoto. Hay distintos sistemas, pueden ser levadizos, corredizos, de correr, bueno, ya lo dije. Distintos sistemas que se adaptan al lugar que vos tenés. Plegable. Plegable. Eso te da el confort y la seguridad también. Bien, porque hoy en día el tema de los... La madera y el metal. De llegar, viste, que vos no sabés, tenés que mirar el ambiente, a ver cómo está, la seguridad del lugar. Bueno, vos vas llegando, ves, está todo bien, abrís el portón, entras a tu casa, el acto lo comenzás a cerrar. No te tenés que bajar del auto y eso te da que en uno, en segundos, vos entras y salís de tu casa con total necesidad. Perfecto. En eso queremos hacer mucho hincapié, porque esta persona está trabajando, le está dando la terminación, tenemos máquinas, tenemos... Yo ahora cuando me venía justamente estaba trabajando esta persona dándole una terminación a una abertura, porque un cliente la quería de determinadas características, así que la estaba terminando. Eso es interesante y principalmente lo tenemos en calle Echagüe, a este señor que asesora en ese tema. Va a la obra, va a tu casa, mira, mide, lo hace, lo termina, lo presenta, lo que necesitas. Bien, hay un tema importantísimo que es el ladrillo. Sabemos que de estos cerámicos Pelerini sabe mucho y de pegamento. Ladrillo, pegamento, hierro son esenciales para construir cualquier cosa. Y sobre esto vamos a seguir hablando o vamos a continuar hablando en nuestra próxima emisión, la semana próxima. Sí, sí, sí. Es muy importante ese detalle, porque uno ve la terminación, ve cómo quedó, ve el producto, pero eso tiene que durar en el tiempo. Claro. Entonces, es muy lindo, yo invierto tanto dinero para el piso, pero tiene que estar bien pegado. Hay tecnología en los pegamentos, en las pastinas, hay formas de colectación nueva. Hoy por hoy ya la obra no es como era antes, que vos querías cambiar un piso y tenías que levantar todo. Sí, sí. No. Hoy, por ejemplo, Claucol te propone un producto que se llama Piso sobre Piso. Entonces, te pega en el piso que vos tenés con este pegamento, no haces nada. O sea, hoy llegas a tu casa, hoy mismo le pones el pegamento, no vos, pero el constructor, le pone el pegamento y pone el piso nuevo. Listo, sin suciedad, sin nada. Entonces, es muy importante asesorarse. Y eso es lo que queremos recalcar. Hay que asesorarse, hay que preguntar. Nosotros tenemos toda nuestra intención, nuestra gente que la preparamos. Esta gente de Claucol hace revestimientos a grandes escalas, edificios de 20 pisos, de 30 pisos. Hacen revestimientos con distintas terminaciones que te cubren muchas funciones. Tenés 4 en 1, 3 en 1, 2 en 1. Te hace el hidrófugo, el color, el fino, el grueso. O sea, es tan amplio el rubro. Yo me copo y puedo llegar a estar hablando ahora. No, no, no. Yo pienso cuántas cosas nuevas hay que salen, que se pueden usar para renovar el hogar, para tenerlo mejor, más lindo. Para sentirnos más cómodos, digamos, en un lugar realmente especial, ¿no? Como uno lo merece. Ahora, los materiales son fundamentales y el asesoramiento es fundamental. Para eso Cerámico Pelegrini como un papel. Para eso nos preparamos porque consideramos que si bien es una actividad comercial, cuando uno se decide abrir una puerta a los primeros trámites que hace para inscribirse, para tener un negocio, lo primero tiene que pensar que está prestando un servicio. Entonces, no es que hoy voy, llego más tarde, voy a la hora que quiero, no. Hay una responsabilidad que uno toma cuando decide hacer una actividad comercial. Y es prestar un servicio. Porque si no, se termina la relación cuando la gente se va y no. Nosotros queremos que le quede lindo, queremos que disfrute, queremos que cada vez que llegue a su casa, esté feliz de compartir con su familia, con sus amigos, su hogar. Es buenísimo. Porque en un inicio es una casa, pero luego se tiene que convertir en un hogar. Exacto. Entonces, eso te tiene que proporcionar alegría y compartirla con los demás. Con los que vos querés. Con los que vos querés y con los que no querés también. También. Hay que abrir el corazón para todos. Hay que aprender a querernos a todos. El corazón hay que abrirlo. Hay que abrirlo para todos. Gloria, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este espacio. Te esperamos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Con toda la paciencia, con toda la dulzura, realmente contándonos todos los detalles. La gente puede preguntar por vos para pedir asesoramiento. Por supuesto. Va la gente de acá y nos dice, Ay, vos sos la que va a la tele. Sí, soy yo. Claro que sí. Así que bueno. Les gusta que la tienda quienes vienen la ven a la tele. Está perfecto. Bueno, vamos a recomendarle a la gente que por supuesto visite Cerámico.